Bueno, pues ahora toca el turno a Eric, quien nos va a venir a hablar sobre imagen, cómo elaborar un currículum, cómo hacer una buena entrevista, cómo ganarle al que nos va a hacer la entrevista, porque también eso es bien importante. Entonces, bienvenido Eric, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Me acaban de informar que tengo que meterle turbo a mi presentación, entonces vamos a hacerlo un poco rápido, pero bien. Muy bien. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Eric Rentería, soy el coordinador de adquisición de talento para el México Technical Center, trabajo en la compañía APTIV. Mi compañero René ya les estuve hablando un poco de ello, anteriormente era Delphi. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado realmente hablar de APTIV? Ya vamos ahí ganando terreno. Sí, antes era… trabajo en la compañía APTIV. ¿Cuál? Antes éramos de… y luego ya… Sí, está bien. Bueno, también otra de mis tareas dentro de la compañía es encargarme, junto con mi compañera Alexia Ansures del Programa de Prácticas Profesionales del Programa de Prácticas Profesionales. En este programa yo administro la estadía de los estudiantes, en su mayoría ingenieros, en su mayoría como nos encontramos ahora aquí. También tenemos a día para las áreas de administración, chicos, no se preocupen. Nos encargamos de todo lo que es la estadía de los estudiantes. Y bueno, eso es más o menos un poquito resumen de lo que es mi vida laboral. Tengo 24 años, realmente mi vida laboral significa eso, no hay más. Pero bueno, ya estoy el día de hoy aquí hablándoles a ustedes. Y bien, pues bueno, mis dos posiciones, Talent Acquisition y Coop Coordinator. Así les decimos a los practicantes, coops. Muy bien. El día de hoy no solamente vengo a representando a APTIV, que lo llevo en el corazón, igual que la WACJ, porque pues también soy indio de corazón. Entonces, gracias. También vengo representando a las otras compañías que estamos en el consejo. Por ahí ya vimos a mi compañera Linda Bosch, a mi compañero René de BRP, también está Lexmark, Johnson & Johnson, Comscope, GE y pues nosotros, APTIV, por ahí. Entonces, esas más o menos son las compañías que vengo representando el día de hoy. Estos consejos que yo les vengo a dar el día de hoy son de esas compañías. Ok, consejos personales que yo siempre le doy a los practicantes o a los estudiantes, como nosotros. Y estos son los consejos rápidos que yo les doy. Empezar prácticas en cuanto sea posible. ¿Cuántos de ustedes están ya más del cuarto semestre de la carrera? Dejen la mano levantada. ¿Quiénes de ustedes ya iniciaron prácticas profesionales? So, what are you waiting for? Ok. Ah, otra cosa, el inglés. Ah, de hecho viene a continuación. Bueno, también hay que trabajar en su currículum, eso es muy obvio. Practica tu inglés. Actualmente ya les hablamos, las compañías que estamos aquí en Ciudad Juárez, somos compañías multinacionales y probablemente si entran a una compañía multinacional, van a tener que hablar con personas que no hablan español. Entonces, si tienen un inglés, ustedes ya tienen un 50% un pie dentro de nuestras compañías, ¿de acuerdo? Y también este es uno muy personal, trabaja en su perfil de LinkedIn. ¿Alguien sabe qué es LinkedIn? ¿O LinkedIn? Ahí tengo unas personas. ¿Sí? ¿No? Ok, bien. Este, gracias René, ya participaste, cállate. LinkedIn. LinkedIn es el nuevo periódico donde está el clasificado y ya están todos los posibles empleos a los que puedan aspirar. La única cuestión es que ahora nosotros los reclutadores vamos a buscarlos a ustedes. Entonces, ustedes llegan, crean su perfil como si fuera Facebook, yo reclutador, ingreso a la página de LinkedIn, me meto a su perfil, veo su currículum y entonces decido, esta persona debe de estar en mi compañía, esta persona no debe de estar en mi compañía. Es bastante sencillo, es como Facebook, pero profesional. Y bueno, proactividad. La proactividad siempre les va a abrir un millón de caminos en la industria. Proactividad, siempre, ok. Ok, siguiente. Bueno, para empezar, ¿cómo conseguir empleo? Para poder conseguir empleo hay que saber dónde buscar. Para saber dónde buscar, pues hay que conocer las herramientas, más a ratito se las voy a presentar. Hay que trabajar en su currículum, ya se los dije, identificar empresas que te interesen y pues prepararte, que todo el mundo ya estamos en ello, ¿no? Es así, educación y además de ello, realizar cursos y cualquier cosa que pueda aportar a su currículum. ¿Ya me tengo que ir? ¿No? ¿No? Lo siento, lo siento, vamos rápido. Fuentes de reclutamiento que pueden usar aquí en Ciudad Juárez. Ya lo comenté, una de ellas es LingDing, otra de ellas es Empleos Maquila, que es el ratoncito con el queso, Indeed, OCC Mundial y obviamente cualquier red que puedan encontrar en cualquier lugar. Últimamente hasta Facebook hay publicaciones de empleo, entonces esos son más o menos los lugares donde podemos encontrar empleo. Para poder encontrar empleo y identificar un lugar que ya queremos, tenemos que tener un currículum trabajado. ¿Quiénes de ustedes ya tienen su currículum? ¿Y todos los demás? Chavos, que no se les duerma, tienen que ingresar a las compañías ya, o sea ya van tarde, de verdad. Muy bien, para poder crear su currículum hay que recordar que refleja tres cosas sobre ustedes, su personalidad, su profesionalismo y su profesión. ¿Cuántos de ustedes han trabajado su currículum en base a la profesión en la que están? Muy bien, ¿cuántos de ustedes han descargado una plantilla de internet y usado esa plantilla? No lo hagan. Otra cosa es que en el currículum generalmente metemos información muy innecesaria, por ejemplo, yo como reclutador no me es importante o relevante conocer tu RFC, tu número del IMSS, tu CURP, tu dirección, tu número de licencia de conducir, tus cédulas, educación innecesaria o datos muy, muy, muy personales. En educación innecesaria no me estoy… no quiero que me malinterpreten, simplemente quiero que dejen de poner su kinder en el currículum, porque no aporta nada bueno. Entonces quiten el kinder y la primaria, inclusive la secundaria, pero si quieren que… Bueno, por ejemplo, yo cuando ingresé al mundo laboral, mi currículum era súper escueto y dije, bueno, dejo la secundaria para que abulte un poquito más, pero ahora como reclutadores de… ¿por qué demonios hice eso? Ok, entonces hay que quitar educación innecesaria. Información muy personal, no me importa saber tu tipo de sangre o tus preferencias, no porque vaya a discriminarte, sino precisamente para evitar ese tipo de cosas, es innecesario en un currículum. Hay varios nos que tenemos que cuidar de los currículums, estos son los siguientes. Para empezar, no le pongas como título un currículum vitae, ya sé que es un currículum, entonces con tu nombre es suficiente. No pongas un objetivo profesional general, si ya sabes a qué compañía vas, si ya sabes qué posición estás buscando, centra tu objetivo general en esa compañía, en esa posición. Posición. Muy bien, también no enlistes tus habilidades si no están puestas en contexto, si la vacante no necesita que cocines, ¿para qué me pones ahí que sabes cocinar y eres un excelente chef? Es paja para el currículum y al final de cuentas no aporta nada. Esto es algo muy personal y ahorita se los voy a explicar por qué. No pongas una fotografía, muchos me dirán, bueno, en todos lados el currículum trae un espacio para poner fotografía. Lo que pasa es que en mi muy humilde opinión, si ustedes ponen una fotografía de ustedes, están sujetos a que puedan discriminarlos por su imagen y no me estoy refiriendo a que sean feos, porque imagínense que les toque un reclutador feo como yo y ustedes son muy guapos y yo voy a decir, este dude va a venir a robarse a todas las chicas de la empresa. Entonces probablemente, es una tontería muy tonta, pero quiero más o menos que se den cuenta por qué no deben de poner una fotografía. O si lo van a hacer, háganlo que sea profesional. No nos gusta a los reclutadores ver selfies en el baño o en otros lugares que realmente no van de acuerdo a un currículum profesional. No uso de redes sociales si no está enfocado en el trabajo, por ejemplo, mis compañeros de comunicaciones tienen que trabajar mucho en redes sociales, eso está bien, pero por ejemplo, si van a un puesto de ingeniería, a mí no me interesa saber que tienen dos mil seguidores en Instagram y todo esto es real porque lo he visto, entonces por eso está ahí. Y bueno, no mientas en tu nivel de inglés u otras habilidades, esto es obvio. Si tú me dices que tienes un 80% de inglés, yo lo voy a ver en tu currículum, para empezar me va a interesar muchísimo, te voy a llamar y te voy a pedir que hables. Y si no puedes hablar, vas a ser un mentiroso total y te voy a descartar, ni siquiera vas a pasar a la segunda revisión. Y bien, no utilices plantillas de internet. Este también es un consejo muy personal, porque tiendo a recordar los currículums por la manera en la que se ven, soy un poco visual, muchos de mis compañeros reclutadores también tenemos esta manera de recordar currículums. Entonces, si ustedes nos ponen un distintivo en su currículum diferente, vamos a poder recordarlo en un futuro. Probablemente no se vayan a quedar con, digamos, aplican a X vacante, no se quedan con ella, pero el día de mañana se abre una nueva vacante, yo voy a recordar que tengo una persona de X carrera, con X perfil, solamente por su currículum. Probablemente ni siquiera me va a acordar del nombre, pero voy a recordar más o menos las habilidades que tenía y puede que les llame y te diga, oye, tengo otra vacante, ¿te interesa? Y ya, ahí es. Así he obtenido muchos de mis nuevos empleados. Voy un poco rápido, lo sé, perdón. ¿Cinco minutos? ¡Demonios! Bueno, que no tienen que tener sus currículums, falta de ortografía, tipografía difícil de leer, no deben de mentir en el currículum, no estar actualizado, que no esté enfocado a la vacante, objetivos económicos. No pongan nunca sus objetivos económicos, la empresa les dice cuánto van a ganar, no ustedes a la empresa. Entonces, mejor no lo pongan, porque a veces es muy irreal lo que ustedes creen que pueden ganar y pues realmente no siempre estamos en lo correcto, ¿de acuerdo? Esas son cosas por las que pueden descartar tu currículum, ¿verdad? Entrevista, vamos a pasar a la entrevista. Consejos rápidos, por empezar, nunca preguntes cuánto vas a ganar en tu primera entrevista. Como ya les digo, una vez que sea seleccionado, la compañía te va a decir cuánto te va a ofrecer. Tú sabrás si aceptas esa oferta o si discutes por un poco más o nadie va a discutir por un poco menos. Pero bueno, ese es el punto. Perfecto, investiga para qué puesto serás entrevistado, a nadie nos gusta que lleguen los candidatos y ni siquiera sepan a qué posición van, entonces investiguen un poco. Nadie es perfecto, no sean de yo puedo hacerlo, yo lo hago, yo, 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 porque eso solamente nos dice que la persona o nos está mintiendo o es Dios, entonces a nadie nos gusta. Y bien, al final pues nuevamente no hay que mentir. Debería de quedarme en un solo lugar, ¿verdad? Ok, para una entrevista hay que investigar la compañía antes que nada, hay que ver su cultura, su manera de ser, para poder llegar a ella y ya llevar con nosotros el background de la compañía. Hay que prepararse con tiempo, practicar un poco frente al espejo siempre es buena idea, hay que ser puntuales, siempre estar 15 minutos antes de una entrevista, es muy bueno, habla muy bien de ustedes y sé paciente, a veces te tienen esperando ahí mucho tiempo pero ya te están observando, entonces sé paciente, quédate tranquilo, en algún momento eso va a pasar. Y al final ten una atención con la persona que te entrevistó, no con el reclutador, al entrevistador. Si es posible pídele su correo y una vez que termines, mándale un correo de agradecimiento. Gracias por haberme tenido aquí, gracias por su tiempo, una atención. Muy bien, otros tres tips, hay que ser positivos, si ustedes llegan con la mentalidad de que el puesto es suyo, probablemente lo vayan a obtener, hay que tener seguridad al momento de hablar, de expresarse, ahorita vamos a hablar un poco del lenguaje corporal, si no me quedo sin tiempo y les voy a hablar un poquito más por qué deben de reflejar seguridad y pues ensayo un poco, todo lo que vayas a decir, tienes que memorizar tu currículum, al final de cuentas si te van a preguntar algo va a ser en base al currículum, ¿de acuerdo? La vestimenta, probablemente se digan, bueno y este tipo viene bien pachoso, ¿qué me va a decir de vestimenta? Bueno, resulta que mi compañía ahora está enfocada un poco más en ser una empresa más como Google, que ya no se preocupa tanto por ser cuadrada y usar traje de vestir y zapato todo el tiempo. Entonces eso es lo que estoy tratando de transmitirles a ustedes el día de hoy con pantalón de mezclilla y camisa. Entonces, nuevamente investigar la cultura de la empresa, si conocen la cultura de la empresa ustedes van a poder llegar vestidos de la manera en que la empresa se viste, por llamarlo de alguna manera. Utiliza ropa siempre con la que te sientas cómodo, si no te sientes cómodo con algo no lo utilices, porque al final de cuentas te va a distraer en el momento de que estés siendo entrevistado. Estoy hablando muy rápido, ¿Denis cuánto tiempo me queda? ¿Ya acabó? ¿Dos minutos? Ok, viste de acuerdo a tu perfil y experiencia, muchas veces llegan practicantes vestidos completamente de traje y es como, este dude no sabe ni a qué viene, ya viene por el puesto de manager. Siempre hay que llevar una copia de su currículum, porque probablemente el reclutador o la persona entrevistada ya va a tener su currículum ahí, pero en caso de que no lo tenga o no lo tenga en la mano, se ve muy bien que ustedes saquen su currículum y dile, venga preparado. Acude solo, es muy triste ver a los chavos de nuestra edad siendo acompañados por sus papás a las entrevistas, es como de, oye, ¿cuántos años tienes? Haz una relación de tus puntos débiles y fuertes y prepara argumentos para defenderlos, te van a preguntar. Entonces, como les digo, no esperamos personas perfectas, pero sí esperamos personas que puedan solucionar problemas. Entonces, prepara tus problemas mentalmente y prepara respuestas para esos problemas. ¿Cómo lo solucionas tú? El lenguaje corporal, como les comento, el lenguaje corporal dice muchísimo. La entrevista generalmente estamos esperando respuestas verbales, pero mucho de lo que comunicamos, probablemente el 90% de nuestra comunicación es de manera, con el lenguaje corporal, perdón, entonces el reclutador también va a estar muy pendiente de ello. Estas son cosas que yo recomiendo evitar en las entrevistas, porque pueden denotar muchas cosas como inseguridad o inclusive hasta actos sexuales que no está bien, como por ejemplo, morderte el labio. Probablemente si las chicas están siendo entrevistadas por un tipo machista, probablemente se van a quedar con el trabajo, pero no es cierto, es broma. Esperaba que se rieran. Pero bueno, el punto es que se ve mal y hay que tratar de evitarlo, ¿de acuerdo? Puntos que sí debemos usar para reflejar seriedad, siéntate siempre derecho, no juegues tanto con tus manos, inclina la cabeza para denotar interés, tocarte la mandíbula, X. Next. Último consejo. Este es un bello meme que ni siquiera me acuerdo que dice. Cuando consigas trabajo de tu carrera, pero es de becario y no te pagan. Ustedes que todavía no están laburando en las compañías, y se los digo porque yo inicié como prácticas profesionales, no me pagaron como por cuatro meses, está canijo, pero el punto es que, a lo que yo les vengo a decir en este momento, es que las prácticas profesionales no se deben de pagar. Las prácticas profesionales, el pago para ustedes es la experiencia y la posibilidad de obtener un buen trabajo en un futuro. Entonces, si van a un puesto de prácticas, no pidan tanto dinero o no esperen tanto dinero, porque realmente, pues no es la cosa. En Apti, como comercial, nuestras becas están muy bien, pero son mensuales. Así que, digo, ahí les dejo el dato, ¿no? Pero de igual manera, pues también hay que tener en consideración eso, que si estamos como prácticas profesionales, no es un pago, es una beca, entonces hay que ser congruentes con ello. Chicos, eso es todo por mi parte, pudo haber sido muchísimo mejor, lo siento, pero eso es todo. Gracias.